Desde la punta izquierda con Botín Zurdo le va a pegar el número 23 a Adrián Argachaba a autorizar el árbitro Javier Férez, busca a Fénix la apertura, vendrá el centro contra el área, vino centro, es bueno, ¡oh! ¡Cabezazo! ¡Gol! 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 Fénix de Fénix de Luciano Nequecaur de cabeza notable con el parietal al ángulo superior derecho de Salvador y Chazo a los 33 minutos 30 de la primera parte que centro que puso Argachá medido notable, era más River, pero esto es fútbol señores y por arriba apareció en la única y la primera que tiene Fénix, notable y testazo del argentino y a cobrar, Fénix uno, River cero por Luciano Nequecaur de cabeza. Mucha rosca en el centro de Argachá y hasta tuvo que agacharse Nequecaur el argentino que la puso contra un palo, no llegaba Fénix, no inquietaba, golpeaba las puertas del gol River, pero fue del local, fue de Fénix, el 19 el autor, 1 a 0 la albi violeta sobre el arcenero, golazo de Cololó, la pelota la tiene ahora Montiel, colocó hacia arriba buscando Bonet, entrará en área, giró, le puede pegar al arco, le hizo muy bien, miró para a Arieso, a Arieso tiró, golazo, goooooooooooooooool.... ¡Golazo de River, de River, de Arezzo! ¡De Arezzo, qué balazo que sacaste, Gurí! La pelota de Bonet en el vértice del área. Vino tocando bocina a Arezzo. Se la llevó de prepo prácticamente. Y le pegó de derecha arriba. Violentísimo, inatajable para Mejía a los cuatro minutos. Del segundo tiempo lo empata Arezzo. Un gol extraordinario del número nueve. Que es la joya que tiene River. Empata la Bárcena. ¡Golazo de Arezzo, 1-1! La pelota la recibió Bonet en el área. Maniobraba de espalda al arco. Buscaba enganchar para la zurda y se la agarroñó Arezzo. Que la llevó con un control orientado. Un bombazo. ¡Y qué bomba, señores! Bombazo de Matías Arezzo. Travesaño y adentro lo merecía el equipo del Chavo Díaz. Arezzo, tal vez de los últimos goles que le toque gritar, Maki. De esta joyita que seguimos, por suerte, disfrutando en el fútbol uruguayo. ¡Golazo de Cololo! Y va arriba. Me da mejor. Largo bochazo que resta con golpe de cabeza a la mitad de la cancha. Ángel Rodríguez toma a Napoli. Guay, juega para Boggio. Se juntan los jugadores. Violetas van entregando atrás. Balón para el ojito. Rodríguez por el medio pide y recibe Montiel. Montiel que levanta por el sector derecho. La pelota la tiene Boggio. Ahora otra vez intenta escapar. Entre dos se escapó. Atención con esto. Nace peligro. Abrió muy bien por la derecha. Va el Chori Castro. Espera por el medio. Boné y Arezzo. El Chori se mete en el área por el costado. Se perfila. Le pega abajo. Rebota. Barbosa la saca desesperadamente. Le quedó para Bonifazi. Tiró de volea. Le pifió. Cayó en el mismo lugar. Resta con golpe de cabeza. Igual toma la pelota Montiel. Montiel a Castro. Castro en puesto del ocho. Abrió muy bien. Sector derecho. Centro de Boggio. Rebota. Toma otra vez Boggio. La tira Luciano. Luciano encara. Va por línea final o va por el medio. Va por línea final o va por el medio. Se mete. Desperfila. Enganchó para adentro. Le pegó al arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de River! ¡Gol de River! ¡Gol de River! Luciano Boggio. Será quien figure en el score. Pero realmente hay una coproducción tremenda con Mejía. El valor era muy fácil para el guardameta. El tiro venía abajo. Quizás con potencia pero bajo. Y controlable para el guardameta. No sé qué hizo Mejía. Se le escapó de su contralor esa pelota. Se le escurrió. Se le fue entre sus dedos. Y a los 14 minutos del segundo tiempo Luciano Boggio. Marca el segundo River 2. Félix 1. Y ahí sí, ni que hablar. Complicidad de Mejía. Parecía que la pelota se le hubiese escapado entre las piernas. Hubo un desvío. Un disparo que no presentaba demasiadas pretensiones. El de Boggio por abajo salió rebotado. En Argachá algo descolocó a Mejía que no estuvo atento de reacción. No estuvo rápido de reacción. El panameño se quedó estacado en el piso. Lo da vuelta a River. Y por el trámite. Por lo que había sido estos 60 minutos del partido. Créame que es justificado. Golazo de Cololo. Bueno, todavía no sale de su estupor del impacto. Mejía en una pelota que parecía absolutamente controlable. La tiene Félix. El balón que viene dominando. Ahora arriba Luciano Nequecabro. Escapa de contramano. Abrió por la derecha. Saca de fondo. Bondi Fácil. Balón hasta la raza central. La va a buscar Barbosa. Con golpe de cabeza deriva al medio el balón. Le queda igual a Félix. Apertura por la derecha. Viene para Alaniz. Centro a larga de Alaniz. Muy malo. Se va por línea final afuera. Habrá de reponer desde el área de meta. Salvador Hichazo. Pagá con mi dinero Mastercard. Y participá por uno de los 19. Kit Parávila está con Mebol. Compa América 20-21 con todo. Mi dinero. Usala. Había infracción de Nequecabro cuando el balón estaba dando botecitos. Yéndose de los límites del terreno de juego. Procura Calvete. En su aplicación la reiteración del gol. Pudo haber habido un desvío. Es cierto. Pero la reacción absolutamente remisa de Mejía. La pelota si no le pasó por debajo del cuerpo. Le pasa al lado a menos de medio metro. No más que eso realmente. Y denuncia de eso la reacción de Mejía luego del gol. Quedó totalmente lamentándose. Y acaba River. Habilitado a Arezzo. Habilitado a Arezzo. Tiene el gol. Viene. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! ¡Gol de River de Arezzo! Acusó al impacto Fénix. Tiraron un pase profundo. Puñalada para Arezzo. Que miró primero al asistente a ver si estaba habilitado. Cuando este le dio la habilitación. Siguió corriendo y encaró el trote a Mejía. Y le tocó la pelota por un costado al arquero. Con esfuerzo estéril logró tocar el balón. Pero no pudo evitar que el mismo se metiera contra las mallas. Para marcar a los 17 minutos del segundo tiempo. Arezzo. El tercer gol de River. El segundo en su cuenta personal. River. Tres. Fíx uno. Otra pincelada del Chori Castro que lo vio picar a Arezzo. Le puso la pelota ahí en profundidad. Lo dejó de macho con Luis Mejía. Definió de puntín. Matías Arezzo. El balón se coló entre las piernas del panameño. Que en esta nada tuvo que hacer cero responsabilidad para él. El goleador de River Plate. Yo le dije en el anterior. Grite los aborelos. Leó porque capaz que es de los últimos. Bueno, tenía alguno más. Por lo menos para este partido. Arezzo. Doblete en su cuenta personal. Y River. En un abrir y cerrar de ojos. Lo da vuelta. Y está bien en el capurro. Gana ahora. Tres a uno. Golazo. De Cololó. Hubo pronto. Salida de River. Con Robert Herrera. Jugando cortito para Napoli. Napoli por el sector izquierdo. Para Bonifazi. Recibe el número 21. Cruce la mitad de la cancha. Ataca a Bonifazi. Busca el cuarto. River. Enganchó. Perdió. Recupera la pelota. Fénix juegan por la derecha. Vieron Nacho Pereira. Todo de velocidad. Tiene cerquita a Lanís. Va para Lanís. Atención con esto. Centro. Bajo. La busca Franco en el área. A Nacho. Tiene el gol. Tiró. Gol. En contra. Robert Herrera. Para mí. Gol. 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 De Fénix. De Fénix. De Nacho Pereira. En coproducción. Con Robert Herrera. Para mí. Este último en contra. El tiro que venía al medio. Buena pared. Y siguieron con Mauro. En Franco. En el entrado del área. Por el sector derecho. Después el toque al medio. Barra. Tiro al arco. De Nacho Pereira. Pegó en Robert Herrera. En su afán de sacarlo. Y se metió en el arco. Y descuenta a los 23 del segundo tiempo. El centro atlético Fénix. Le pone pimienta. Al partido. El tramo final. Para mí. Herrera en contra. Pero ya lo confirmaremos. River ahora gana. Y una muy buena jugada que arrancó el propio Nacho Pereira. En sector de lateral derecho. Puso a correr a Sousa. La pared de Sousa con el jugador Mauro Enfranco. La devolución cortita para la llegada de Nacho Pereira. Que sí. La puso al medio. Y la pelota se la lleva puesta. Robert Herrera. Es gol de Fénix. Que se pone en partido. Golazo de Colmejor. Jugamos. 46-20 de 50. Largo. Pelotazo. Corre habilitado. Bonetti en el gol. Está... Gol. Gol. De River. De River de Bonet. Un pelotazo largo. Con una defensa completamente desnuda de Fénix. Jugada arriba. Picó Bonet. Habilitado. Quedó cara a cara con Mejía. Y le colocó la pelota suave. Contra la derecha del arquero. Para ahora sí liquidar definitivamente el partido. A los 47 del segundo tiempo. Facundo Bonet. Y qué bien. Que le viene a River para recuperarse Bonet. Por el cuarto. River 4. Fénix. Pelotazo desde su propio campo del ojito. Rodríguez. En posición de lateral derecho. Era pelota fácil para Fernando Sousa. Bonet picó buscando el error. Y lo encontró. Mal despeje hacia atrás. Quiso jugar de cabeza para Mejía. Sousa la dejó cortita. Y Bonet ni Lerdo ni Pérez Soso. Siguió a la carrera. Le pegó de zurda. De primera contra un palio. Para abrochar la victoria. Sentenciar el pleito. Y darle tres puntos al equipo del Chavo Díaz. Golazo de Cololó. Y a lo que se podía jugar Fénix. Que iba arriba. Que tuvo alguna chance para igualarlo. Pero claramente con Díez. Quedó completamente desguarnecido en el fondo. Aprovechó Bonet. Señoras y señores. 48 minutos. Se van a cumplir de 50. Y tiro libre en ofensiva para Fénix. Pagá con mi dinero. Mastercard. Y participá por uno de los 19. Kit para ver esta Comebol Copa América. 20-21 con todo. Mi dinero. Usala. Es a unos 28, 30 metros del arco frontal. Le va a pegar Amaral. Está Maureen Franco también para darle de zurda. A ver si Amaral buscará su revancha. Va a dar la orden. En el árbitro Férez. Va Franco. Va Franco. Va Franco. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix! ¡Gol de Fénix! ¡Al ángulo Franco! Así se le pega. Le dijo a la pasada. Y cargándolo un poco. Amaral. La incrustó arriba en el ángulo superior izquierdo. De hechazo. Tiene tiempo para una más. Fénix. 48 minutos. 40 de 50. ¡Golazo! Al ángulo de Maureen Franco. De tiro libre. Imponente lo de Maureen Franco. Haciendo ostentación de la pegada que tiene un misil con ubicación. La colgó del ángulo literalmente. Ni tres arqueros juntos la sacaban. Fénix todavía vive en el partido. ¡Golazo de Cololo! ¡Ay, esto! Que no! Que no! De提 Sur. Gracias.